No, velo, en medio, ¿de acá? ¿de aquí? Sí, ahí. Ah, ya lo vi de ahí. Ahí, no sea sucia. Quítalo de ahí y vete para allá. Ahora sí. Ahora sí, ya me ayudaré mucho. No, ya, no, no quiero. No, 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 ya me voy a pasar. Ya, 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 ya. Abby. Mamá, ven a irme. Hija, no te vayas a caer, ya, mi mamá. Sí, agállatelo, cómelo. Rico, tenlo tú. Se me hace que voy a hacer de disfrutarlo. Ay, mira. Todo lo que se famosa es por disfrutarlo. Quita tu mano. Cómatelo bien, mi amor. Porque vas a salir y se van a escuchar tus masticadotas. Hasta parece que está viendo en la cámara. Ay. ¿Una pizza? Cómatelo. Cómatelo, pa. Y agarra sin comer. No. Esto es para pizza. No, no se lo come. Esto es para pizza. Esto es para pizza. ¿Quieren una pizza con extra, Peperoni? Sí, con extra. Sí, con extra. Pero ya compartiste eso, Belén. Sí. Y con extra, ¿qué? Ya se lo mandaste muy bien. Ah. La mandaste muy bien. Eita. Ámbrenme. Ya, Abby. Vete para allá. Órale. Órale. Abby, es que si le talliste a la masa, sí. Aquí vemos cómo se suena el tutorial. Mira, no estás escondiendo. Quita eso. Quítalo y bórralo.